¡Aplausos! Daremos inicio a este concierto con la marcha de caballería finlandesa o Finlandisches Rage March. Es una solemne melodía que nos representa la época de la guerra de los años 30. Su música principal corresponde a una antigua melodía del imperio sueco llamada Acapelita, nombre distintivo que recibieron los soldados suecos durante este conflicto. La princesa Charlotte de Prusia, hermana del cáizar Guillermo II, que era una hábil compositora de marchas en la caballería, llevó esta pieza a Alemania, la que fue arreglada en el ejército alemán en 1892 y pronto llegó a ser muy popular en el imperio. Llega a Chile durante el periodo de la prusianización de nuestro ejército. Formando parte del repertorio tradicional de las mantas de caballería. Dejamos con ustedes, marcha de la caballería finlandesa. ¡Gracias! 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 La escuela militar es un cantel que está cargado de tradiciones! La escuela militar es un cantel que está cargado de tradiciones. Es la institución armada más antigua de Chile. Fundada en 1817 bajo el gobierno del capitán general Don Bernardo Higgins de Kelma. Es por ello que la carga cultural que posee la escuela hace necesario que a medida que avanza el tiempo se haga honor a ello y a sus componentes tan característicos. Entre ellos están los penachos, blancos y rojos, que son una especie de eclines que acompañan el casco dependiendo de la funcionalidad de quienes lo porten. Son blancos para aquellos cadetes pertenecientes a la formación del batallón de presentación y rojo para quienes se desempeñan labores de músicos y banda de guerra. Debido a lo último es que el suboficial mayor Adriano Reyes Fuentes dedicó su célebre marcha militar penachos rojos en honor a los músicos y cadetes que se desempeñan en las bandas instrumentales y de guerra. Actualmente los penachos rojos es una marcha emblemática y símbolo, no solo de nuestros músicos y ese instituto, sino que de todos los músicos militares, por lo que su interpretación no solo se limita a la escuela militar, sino que al resto de las bandas nacionales. Dejamos con ustedes penachos rojos. Gracias. 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 Corresponde a una marcha de caballería Sacona, estrenada en el año 1892 por el trompetista Elwin Müller, basada en partituras y particheras requisadas a un soldado francés durante los enfrentamientos en el marco de la guerra franco-prusiana. Existen diversas versiones de acuerdo al título Úrsales de la Reina, asignado en Chile cuando llegó la partitura en 1899. La más cercana guarda relación con la reina de Saconia, esposa del rey Albert, que condecoró al compositor que a su vez era el trompeta del regimiento de Úrsales de Saconia. Señoras y señores, Úrsales de la Reina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!